Quien fuera el secretario de Estado, Mike Pompeyo, dijo que las reformas, incluida la judicial, serán un desastre para México y harán naufragar las relaciones con Estados Unidos. Advierte que constituyen un legado radical, arruinarán las relaciones, que sólo beneficiarán a los carteles. ¿Qué piensa o qué le responde? Es natural que él opine eso. Él fue secretario de Estado del presidente Trump. Creo que hasta aspiraba a la presidencia del Partido Republicano. Entonces, pues respetamos su punto de vista, no lo compartimos. Entendemos la circunstancia de lo que se está viviendo en Estados Unidos para que todos los mexicanos tengan la información. Pero van a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y está la campaña. Entonces, hay acusaciones mutuas y todo mundo opina. El presidente del presidente de Estados Unidos va a haber un debate entre el presidente Biden y el expresidente Trump. No se lo pierdan. Pero así es en Estados Unidos y en México y en todos los países. Cada vez que hay elecciones se desbordan las pasiones. Lo acabamos de constatar, ustedes vengan el Reforma o el Universal o los noticieros de radio, el Fórmula o los noticieros de la televisión, ya ni hay mesas de análisis en la televisión, de los expertos, pero ¿cómo estaba antes de la elección? Todo el mundo opinaba. ¿Ya pasó la elección? Ya, como se dice en el argot del periodismo, no hay nota. Es la lluvia que afortunadamente ya está cayendo y ayudando, porque estaba afectando mucho la sequía, está lloviendo en todo el país. Pero ya no hay nota. Se fueron de vacaciones los comentaristas, expertos, sabiondos. Lo único que me llamó la atención para que podamos entender lo que son los procesos políticos electorales en México y en todas partes, me llamó la atención cuando las elecciones en México, aparte del narcopresidente, que tuvo récord de difusión, récord mundial, que ya tampoco está, nada más que no han informado cuánto les costó, quién pagó toda esa guerra sucia. El libro de Anabel Hernández acusándome de tener vínculos con el narcotráfico, sin ninguna prueba, quince días antes de la elección. Y no voy a dejar de recordar lo que hizo el periodista más famoso del mundo, Tim Colter, ya me aprendí bien su nombre, premio Nobel del periodismo, dos veces Pulitzer, premio mayor del periodismo que otorga en Estados Unidos, que vino a calumniarme y no volvió, ni siquiera me responde y el New York Times y todos los demás. Lo único que me llamó la atención es que el miércoles y no alcancé a sonrayarlo, porque fue interesante. No sé si tienes la exposición que hicieron los de la Comisión Federal de Electricidad sobre las menciones, sobre los tres apagones que hubieron, creo que en mayo, a principios de mayo, en vísperas de la elección, tres apagones muy parciales que no dañaron, pero no volvió a haber ni uno solo, pero me llamó la atención esto. Se me pasó mencionarlo, porque este es como el… Era para mañana, para el quién es quién en las mentiras, pero… Vean los titulares. Crisis eléctrica. La crisis eléctrica ya nos alcanzó el economista. El apagón masivo revela las vulnerabilidades del sistema eléctrico. Forbes. Crisis energética en México por falta de inversión en producción y distribución. Coparmex. El financiero, segunda ola de calor derrite al sistema eléctrico nacional. Entra en estado de emergencia. Milenio, capacidad en generación eléctrica no crece al ritmo que necesita el país. Lo que no es el Reforma, que era el que estaba todos los días, ocho columnas. Pero lo que llama mucho la atención, y eso lo hizo la Comisión Federal de Electricidad, es que hubieron sobre este tema en mayo cuatro mil doscientas cincuenta y un notas, cuatro mil doscientas cincuenta y un notas sobre el sistema eléctrico, a veintitrés días antes de la elección presidencial. Cero positivas, cero de cuatro mil doscientas cincuenta y un uno por ciento neutrales, noventa y nueve por ciento en contra. Sí tienen los medios que hacer una revisión del manejo tendencioso de la información. de las actividades y un lugar con la actitud de la actividad y la actividad actividad ¿qué está pasando? Yo ya saben cuál es mi punto de vista, creo que el pueblo de México está muy consciente, muy politizado, y que ellos no lo entienden, no lo quieren aceptar, se obnovilan por su clasismo, por su racismo, por la forma en que se venía haciendo el periodismo y de repente hay un reacomodo, y ellos no saben ajustarse, apegarse a las nuevas circunstancias. Claro, esto tiene que ver con el dinero, que es la mamá y el papá del diablo. Es que lleva el fanatismo a lo irracional. Pero bueno, eso es decirte que ya se está atendiendo. ¿Por qué meterse? Porque están muy mal acostumbrados, con todo respeto, a meter las narices en otras partes. Ellos comentan que habrá una guerra comercial y que esto va a afectar a la frontera y se le está dando el poder a los cárteles. No afecta a nada, son puros inventos. Es que ellos se quedaron anclados en la época de la doctrina Monroe, de América para los americanos, entendiendo que América son ellos nada más. Hay una actitud, una corriente muy intervencionista. Si conocemos la historia, pues vamos a entender cómo. Primero definieron de que toda la América iba a ser dominada por Estados Unidos. Vivieron momentos de mucho intervencionismo. Crearon países, deshicieron países, crearon protectorados, invadían países con tropas, que, por ejemplo, ponían, quitaban presidentes a su antojo. En el caso de México, dos invasiones. La del 47, que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, con un pretexto de que se había dado un enfrentamiento entre tropas mexicanas y estadounidenses y que se había afectado la soberanía de Estados Unidos, cuando en realidad lo que buscaban era quedarse con nueve estados de la Unión Americana que eran de México. Nada más imagínense, de las economías hoy más fuertes del mundo, California, Texas, Arizona, Nuevo México, yuta, etcétera, 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 llegaron a izar aquí en el Palacio Nacional. Son los momentos más tristes de nuestra historia, la bandera estadounidense. Y luego nos vuelven a invadir en 1914 en el puerto de Veracruz y se están ocho meses. Y siempre la amenaza de que iban a invadirnos si no se respetaban a las compañías petroleras extranjeras. Y fue una lucha para recuperar nuestro petróleo, que Porfirio Díaz había cometido el error, como en otros casos, de entregarlo. Unos días. Y se tomaban, supuestamente, en el país costó que el gobierno de Madrid se va generando la comunidad de las empresas petroleras extranjeras. Gobierno en el país a los países de Argentina. Y también, por ejemplo, yo sería un gran gobierno de Canadá, que el gobierno ha realizado Había planes para crear la república del Golfo de México, así como se creó el nuevo país de Panamá por el interés de crear el Canal de Panamá. ¿Cuánto costó? a los panameños recuperar la soberanía de toda esa franja del canal Margenal Torrijo con un buen presidente de Estados Unidos que todavía vive y ojalá viva más presidente Carter pero pues eso lamentablemente no se les quita y aunque estamos viviendo nuevos tiempos y hay muy buen entendimiento todavía tenemos que padecer de ese intervencionismo que yo siento que poco a poco se va a ir desvaneciendo en la medida que el gobierno de México no sea un gobierno entreguista y que haga valer de que México es un país independiente soberano soberano libre no una colonia no un protectorado de ningún país extranjero entonces es un proceso por eso escribe el señor ¿cómo se llama? Pompeo Pompeo y otros intervienen intervienen nada más que antes hacían acuerdos por ejemplo los acuerdos que hicieron con Calderón de que se fueron los marinos de México una parte a formarse militarmente en el comando norte y casi estaban subordinados a las agencias de Estados Unidos en sus acciones en su operación luego el acuerdo también llamado rápido y furioso donde los gobiernos se ponen de acuerdo en secreto sin informarle a los pueblos y meten armas de contrabando los dos gobiernos porque supuestamente esas armas iban a ir a parar a manos de la delincuencia y como llevaban censores señuelos les iban a servir las armas para detener a los delincuentes narcotraficantes nada más que apenas estaban llegando las armas y a la delincuencia lo sabía porque era un gobierno el de Calderón completamente infiltrado tan es así que el secretario de Seguridad Pública García Luna estaba al servicio de una de las bandas del narcotráfico entonces esa operación tan fina fina tan bien definida elaborada de la fue un fracaso porque las armas se usaron para asesinar personas mexicanos y estadounidenses entonces si eso sigue pues entonces no se va a poder llevar una relación respetuosa de cooperación porque pues nosotros ayudamos mucho 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 tanto Marina Defensa la Guardia Nacional ayudan en combate al narcotráfico no tenemos relaciones con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco somos distintos y les ayudamos mucho porque evitamos que se trafique droga desde luego tienen ellos muchísimo consumo mucho consumo es de los países que más consume droga en el mundo y en vez de atender las causas quieren resolver el problema solo enfrentando los efectos con el uso de la fuerza pero ¿qué hacen por los jóvenes? ¿por qué no se atiende el problema de origen las causas? ¿por qué hay tanta desintegración a las familias? ¿por qué se abandona a los jóvenes? ¿por qué no se da oportunidad a los jóvenes de estudiar? porque todo es pagado ¿qué no es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle? ¿por qué ese vacío esa falta de amor a los jóvenes? pues eso explica mucho el por qué del consumo del fentanilo y lo más triste y lamentable la pérdida de 100 mil jóvenes cada año pero ustedes creen que de eso van a hablar en el debate con todo respeto los candidatos van a hacer un planteamiento de atender a fondo el problema de el consumo de droga en jóvenes y van a presentar una alternativa no van a hablar ya está se los puedo adelantar de que hay que militarizar la frontera de que los migrantes llevan drogas de que ellos van a declarar terroristas a los narcotraficantes que no se va a temblar la mano para intervenir en México y detener a los narcotraficantes y cosas por el estilo lo que se hacía aquí antes que se ponían así en frente a la cámara no me va a temblar la mano la ley es la ley el que la hace la paga sin hacer nada por los jóvenes nada más apodar los ninis que ni estudian ni trabajan y jajajaja que genial siempre dándole la espalda a los jóvenes y en las notas ahí andan los halcones los halconcitos sin hacer nada por los halcones por los halconcitos con el firme propósito de privatizar la educación para que nada más puedan estudiar los que tengan para pagar colegiatura la educación como una mercancía no como un derecho entonces nosotros no pensamos así nosotros estamos otorgando becas a los estudiantes nosotros estamos dándole trabajo a los que no estudian los estamos contratando a los jóvenes como aprendices en cinco o seis sexenios anteriores destinaron cuando mucho ocho mil millones a los jóvenes nosotros en becas y en jóvenes construyendo el futuro en seis años doscientos mil millones de ocho mil en seis sexenios en treinta y seis años a doscientos mil en un sexenio para los jóvenes y hay resultados están enganchando a menos jóvenes no se les está facilitando el reclutarlos los jóvenes tienen la posibilidad de salir adelante son atendidos pues es lo que hay que hacer en Estados Unidos y en todo el mundo la paz es fruto de la justicia gracias entonces por eso opina Pompeo no es un asunto personal sencillamente Pompeo estudió en una escuela en donde la formación tiene que ver con buscar resolver todo con el uso de la fuerza y yo estudié en una escuela donde me enseñaron de que los seres humanos no somos malos por naturaleza no nacimos malos nadie nace mal son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de la delincuencia pero si cambian las circunstancias cambia la actitud la vida de las personas entonces hay que cambiar las circunstancias eso decía Ortega y Gasset si cambio mi circunstancia voy a cambiar yo yo y mi circunstancia de la vida no 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 no